El colegio se ha preocupado bastante de los alumnos, y eso es lo principal, porque los profesores han tenido al 100% de los alumnos. A pesar de que mi hijo sale ya de cuarto año, pero incluso me encanta este colegio, me gusta bastante y tiene que seguir así. El colegio me ha ayudado en varias cosas, por ejemplo, en el uso del computador, los profesores que siempre me llaman y me preguntan cómo estoy. Sí, estoy bien y siempre se preocupan harto. Y llaman siempre por la guía y mandan guías, tareas, por cómo sigan aprendiendo. Y eso es lo importante. Para mí es muy importante que ella haya seguido con las clases, aunque sea por online o por Zoom, ¿no? Entonces, yo estoy feliz porque así ella sigue aprendiendo cada vez más. Para mí ha sido importante eso, y agradecida que el colegio tomó medidas para que sus alumnos siguieran avanzando en aprendizaje. Agradecida, agradecida de los conocimientos que mi hija sigue recibiendo. Encuentro que el colegio igual ha ayudado harto a que nosotros podamos seguir estudiando, y además que igual da recursos, y para los que no tienen, el colegio puede facilitarlo. Bueno, ha sido súper importante que la escuela funcione a pesar de la pandemia, ya que los niños se sienten súper identificados con su colegio. Ya el hecho de pasar por aquí, ellos sienten un cariño enorme por su colegio. Es su colegio, un sentido de pertenencia. Que mis tías son buenas, que he aprendido mucho, que los números, los cuentos, todo eso. A nosotros los profesores nos han ayudado en las tecnologías para poder conectarnos a las clases, el plazo suficiente para poder hacer nuestras pruebas y las tareas. Y lo tercero, en que nos han ayudado en hacer siempre las clases más entretenidas. Porque hay veces en las que las clases son como aburridas, pero ellos siempre tratan de hacerlas entretenidas. ¡Gracias por ver el video!